Bueno, pues nuevamente aquí con ustedes, pero ahora para darle lectura continuada al libro de los hechos de los apóstoles, vamos a comenzar el capítulo quinto. Deseo de corazón que lo disfrutes, que te estés dando cuenta de la belleza de nuestra religión católica, de los fundamentos tan sólidos que dejó nuestro Señor con esos apóstoles y como hasta nuestros días, muchos cristianos católicos y no católicos están dando la vida por Cristo. Vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿Por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? ¿Podías guardar tu propiedad? Y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas tres horas más tarde, llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó, ¿Es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió, Sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó, ¿Se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. Y al instante, Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles, se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudía en multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y toda su gente, que era el partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles, y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera, diciéndoles, Vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron, pues, en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel, pero cuando llegaron los guardias no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron, Hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los sentinelas fuera, en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban, ¿qué podía haber sucedido? En esto llegó uno de los que les dijo, Llegó uno que les dijo, Los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo, Les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salida a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo. Colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volvieran a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Pues te dejo disfrutar este hermoso desayuno espiritual. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y no te olvides de compartir. Hasta la próxima.